3 a 2, aquí esperemos que vengan los goles, último turno para Blummin y Newells el duelo clave también en este grupo, Blummin intentando salir del cero, romper el cero gol Lucas, balón en profundidad, es muy buena, a ver, centro atrás, disparo ahora viene el empate, sería hermosamente, hablando de lo futbolístico, sería especial le va a pegar Marcelo Díaz, a ver, si pasa la barrera puede ser gol Marcelo Díaz con Roca la peinaron Oliver Roca será clave en este segundo tiempo, Nico Fernández dándole amplitud al campo de juego para afuera, para Achen, descarga el argentino, muy bueno, viene para Juárez, buena pillada sigue el argentino, Juárez, centro, segundo palo, Sosa bárbaro chau 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 chau